El delegado de deportes del Ayuntamiento de Osuna, Benito Eslava, ha presentado en rueda de prensa la denominada 101 Civitas Urso, acompañado por Víctor Murillo, responsable de Yomuri Cronometraje, empresa organizadora, junto con el Ayuntamiento de esta prueba de bicicletas de montaña que se celebra este sábado 13 de octubre en Osuna. Se trata de una prueba de gran dificultad y de largo recorrido que acumula más de 2.200 metros de desnivel y que transcurre por los parajes naturales del término municipal de Osuna, a lo que se suma una parte del recorrido que discurre por Villanova de San Juan. Una carrera que, como ha indicado Benito Eslava, va a suponer la llegada a Osuna de más de 250 corredores de bicicletas de montaña procedentes de distintos puntos no solo de Andalucía, sino de España y de fuera de nuestro territorio nacional, quienes van a descubrir unos espacios naturales espectaculares, que les van a permitir disfrutar enormemente de nuestra prueba. Es una prueba de una importante dificultad. Aquí en el cartel vemos que hay más de 2.200 metros de desnivel acumulado, que eso significa una prueba bastante dura, pero con unos recorridos en unos parajes espectaculares que están aquí a tiro de piedra en nuestro término municipal, aunque pisamos también algún término municipal de otra localidad, como Villanueva de San Juan, creo. Pero son unos parajes espectaculares que van a poder disfrutar corredores de toda España, incluso alguno que viene de fuera en este próximo sábado. Sobre el recorrido de la misma, la salida se realizará a las 9 de la mañana desde el Parque de San Arcadio, siendo dos tipos de carreras las que se van a disputar. Una carrera corta de 66 kilómetros, que desde este punto de partida se dirigirá hacia el puerto de la Encina y una carrera larga de 101 kilómetros, cuyo primer tramo discurrirá por la localidad, pasando por el centro del pueblo, para subir hacia la colegiata, bajar hacia la avenida de la Constitución, buscando la vereda de Cijateva, que le dará salida hacia el campo. A partir de este punto se continuará el recorrido, buscando subir a la zona de Las Viñas, Cantalejo Bajo, Cachimonte, vuelta hacia Las Viñas para enlazar posteriormente con la carretera del Saucejo y a continuación dirigirse hacia el paraje de La Gomera. La llegada al cortijo de La Ratera será la zona de confluencia con los corredores de la etapa corta, siendo ya, a partir de este punto, un recorrido común que los llevará a bordear el pantano del Corbones para realizar la vuelta a la presa del pantano, llegar al límite con la pedanía del puerto de la Encina, para ya continuar por Rejano, Calderona, Agujetero y entrada al municipio. La parte que se puede, los espectadores, aparte de todo el recorrido que ya ha comentado, acercar a ver en el núcleo urbano, pues ellos van a llegar, los corredores van a llegar por el muro de las autonomías, van a cruzar Salayo, por allí es donde van a ceder al pueblo, pasarán muy cerquita de La Pinonera para cruzar la carretera de Martín de la Jara, acercarse por el barrio de Santana a la avenida de la Constitución, la cruzarán y subirán hasta el punto geodésico que tenemos más arriba del Coto y ya, pues, a través de Los Lirios, que se dejarán, se descolgarán hacia Los Lirios, allí cruzarán la carretera de Écija y accederán a la línea de meta que, como digo, está situada en el Parque de San Arcádio. Por su parte, Víctor Murillo ha indicado que la 111 Vitasurso pertenece a un circuito nacional que se divide en cinco pruebas, siendo esta carrera una de las incluidas en el mismo. Cuenta con más de 250 participantes, de cuyo conjunto el 90% son de fuera de la provincia de Sevilla y un 60% son de fuera de Andalucía, contando con corredores de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra o Galicia, entre otros, e incluso con extranjeros. La delegación de deportes, a los Boy Scouts, a la Asociación de Motos, a todos los que se han implicado con nosotros en esta aventura, que creemos que es una aventura muy interesante. Quizás en este año, aunque ya tenemos más de 250 inscritos, pues no se verá en participación todo lo que nosotros queríamos, porque es la primera edición, pero sabemos que con el potencial que tenemos en el circuito y en el entorno que hay alrededor de Osuna, que muchos, incluso de los ursanoneses, desconocen, pues vamos a conseguir que en años futuros tengamos una participación bastante más grande. Para arrancar este año 250 o 260 participantes, que son los que tenemos, pues está bien, aunque hubiésemos querido alguno más, pero está bien, porque también es una nueva prueba y tenemos que acondicionarnos todos, el ayuntamiento, la empresa organizadora, a un circuito nuevo, a todas unas características de una prueba nueva y, bueno, pues tampoco queremos empezar con demasiados participantes que no pudiésemos dominar. Por otro lado, Víctor Murillo manifestaba que esta prueba va a permitir seguir promocionando Osuna, dado que van a ser numerosos corredores y familias de los mismos procedentes de fuera, quienes van a conocer nuestra localidad y todo el entorno natural de la Sierra Sur. En una fiesta de cierre que será en la localidad de Lorca, que es la última prueba del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que traemos a la población de Osuna mucha gente de fuera, bastantes familias, más de 200 familias que van a venir de fuera a conocer nuestra localidad. Es quizá la parte más importante de realizar, aparte de la prueba deportiva, pues lo que vamos persiguiendo, publicitar Osuna y que se conozca en el resto de España y que venga la máxima cantidad de turistas a ver nuestra bonita ciudad y, sobre todo, nuestro entorno, que, como decía antes, incluso mucha gente de Osuna no conoce lo que tenemos. El pistoletazo de salida de esta importante prueba tendrá lugar, por tanto, este sábado, a las 9 de la mañana desde las inmediaciones del Parque de San Arcadio. Una carrera muy interesante, muy dura, pero muy espectacular, a la que, bueno, pues hacemos ya un llamamiento a todos los aficionados y a los que no son aficionados, para que puedan ver el discurrir de las bicicletas el próximo día 13, el próximo sábado, en nuestro municipio y en nuestros campos y en nuestros rincones. ¡Gracias!